Primera ronda de Basilea, categoría quinta, queremos a este momento a Juan Martín Ponte, a Sinozake, a Castellulo Verde, a Daniel Izarra, este partido se está disputando la sede de Pasco, así que estamos a partidos. 30-0 para Juan Martín Ponte. Muy buena respuesta de Daniel, un globo bien elevado para que Juan Martín Ponte no pueda llegar a esa época. Estaba muy cerca de la red, se les ingenió Daniel Izarra, 30-15. Hecha mala para Juan Martín Ponte, 30 goles. ¡Gracias! 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 De esta manera el punto se lo llevo a Daniel Izarra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!